El Ministerio de Hacienda reiteró a los diputados que la aprobación de 282 millones de dólares en bonos es urgente para financiar el pago de las pensiones. La institución solicita que la aprobación total o parcial se realice antes que los diputados se tomen sus vacaciones de Semana Santa. Si verdaderamente quisieran resolver la problemática de la reforma de pensiones, deberíamos de pasar ya la reforma de pensiones y no habría necesidad de seguir pagando vencimientos de SIPP. La Comisión de Hacienda discutió el tema y se planteó dar luz verde a 86,3 millones de dólares para solventar temporalmente la deuda y sería distribuida de la siguiente manera, 55,2 para el Fondo de Obligaciones Previsionales y 28 millones para los pensionados de la Fuerza Armada. La consecuencia de no pagar el 7 de abril es lo que ya se ha anunciado desde el año pasado, es el que el Estado se vuelve moroso, hay un pago, viene el default y en general el sistema bancario va a subir la colocación o los préstamos, los créditos. Desde febrero que la petición ingresó a la Asamblea, los diputados no se ponen de acuerdo para una solución. Bueno y si quiero denunciar como Partido Demócrata Cristiano la falta de una actitud adecuada para resolver cosas del país, sinceramente no me siento orgulloso de lo que pasa aquí en la Asamblea Legislativa y menos cuando no veo ninguna dosis de creatividad y de afán de resolver un problema. La Comisión de Hacienda se reunirá antes de la plenaria de esta semana para abordar el tema, aunque Arena confirmó que no dará sus votos para más deuda porque el gobierno incumple la ley de responsabilidad fiscal y además por los recientes calificativos hacia una de sus diputadas. Imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres.